Amigos de Parándola Insight, este fin de semana Luxo nos presenta Wiking Floor Party, un show de primer nivel que cuenta con un elenco de bailarinas nacionales e internacionales donde vamos a tener la temática floreciente que tú tienes que venir y disfrutar este fin de semana. Viernes 12 y sábado 13 vamos a poder disfrutar de esta gran temática de Luxo, donde vas a poder disfrutar de un gran show y también vamos a tener la presencia del DJ Fernando Lárez donde vas a tener la diferente temática en cuanto a floreciente se refiere. Así que los esperamos en Luxo que queda ubicado en el segundo anillo avenida 26 de febrero en Rica, esquina Rocky Coronado, los esperamos.